Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 4 de agosto. El Papa Francisco y el Vaticano continúan tratando de negociar con el régimen de Nicaragua la excarcelación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, así lo reveló el sumo pontífice en una entrevista con la revista española Nueva Vida, aunque no ofreció detalles. El Papa Francisco confirmó también que pidió al presidente de Brasil, Lula da Silva, su intercesión con Daniel Ortega para liberar al obispo, aunque su supuesta intervención no tuvo ningún efecto. La declaración del Papa Francisco se dio a conocer este 4 de agosto cuando se cumple un año del cerco policial que impuso la dictadura a Monseñor Álvarez en su sede episcopal en Matagalpa y que luego terminaría con su secuestro y condena a 26 años de prisión, en venganza por no aceptar el destierro. A inicios de julio del 2023, fuentes eclesiales y diplomáticas revelaron a Confidencial que hubo una negociación entre el Vaticano, el gobierno y la Conferencia Episcopal de Nicaragua para la liberación definitiva del obispo. Sin embargo, no hubo un acuerdo porque Monseñor Álvarez no aceptó los términos impuestos para su destierro. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El régimen orteguista reabrió casi de inmediato las cuentas de redes sociales eliminadas por la empresa Meta, matriz de Facebook, en noviembre del 2021, que eran parte de una granja de troles manejadas por instituciones públicas del régimen de Ortega y Murillo. Una investigación de Confidencial como parte de la serie Mercenarios Digitales, realizada por una alianza de 20 medios de comunicación de la región, reveló que más de 130 cuentas fueron reactivadas casi de inmediato, con pequeñas variantes en sus nombres de usuario, burlando así la eliminación de Meta. En su campaña para combatir la desinformación y hostilidad en redes sociales. Estas cuentas son utilizadas para la propaganda en favor del régimen sandinista, además de atacar las cuentas de personalidades, periodistas, activistas o ciudadanos considerados opositores. Lea la investigación completa en Confidencial.digital. Más de 3.700 refugiados y solicitantes de asilo se inscribirán en la Caja Costarricense de Seguro Social entre septiembre de este año y agosto del próximo, como parte de un programa impulsado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Quienes deseen este beneficio deben completar un formulario de datos médicos y dar el consentimiento para ser incluido en ACNUR, que se encargará de identificar los casos, evaluar la elegibilidad y referir a las personas a la Caja Costarricense de la Seguridad Social. Dentro de este programa ya hay más de 4.400 nicaragüenses registrados, quienes representan un 74% del total. El gobierno mexicano instalará el Espacio Internacional Multipropósito acordado con Estados Unidos para atender a migrantes en Tapachula, en la frontera sur del país con Centroamérica. Estados Unidos anunció el viernes pasado que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en México a la espera de cruzar a Estados Unidos, como parte de un acuerdo con México que se comprometió a crear un espacio en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a migrantes. La representante adjunta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en México aseguró que la idea es crear un centro de multiservicio para brindar una atención integral a las personas con necesidad de protección internacional, donde habrá representantes de organizaciones internacionales. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.